Solo la presidencia ucraniana habla de acuerdo. Han sido unas negociaciones agotadoras que acababan a las 7 y 20 de esta mañana, según escribía en su Twitter, el ministro de Exteriores Polaco, Radoswav Sikorsky, que junto a sus homólogos, francés y alemán, han hecho de mediadores entre una oposición envalentonada y un gobierno presionado por todas partes, menos por Rusia. Sikorsky prefería hablar de borrador. Logan Fabius pedía prudencia, mientras la televisión pública ucraniana anunciaba un acuerdo a firmar este mediodía y que incluiría la formación de un gobierno de coalición en el término de 10 días y elecciones anticipadas antes de que acabe el año. Paralelamente, el Parlamento votará hoy, según el presidente del Legislativo, otra de las principales reclamaciones de la oposición, la restitución de la Constitución de 2004. Una votación que llega después de que ayer aparecieran las primeras grietas en el partido de las regiones del presidente Víctor Yanukovych. 12 de sus diputados participaron en una votación en la que la Rada Suprema prohibía la operación antiterrorista del gobierno que ha acabado con la vida de decenas de opositores.